Hola amigos, yo soy Guillo Colombia y en esta ocasión, a partir de todos los domingos, voy a compartir un videoblog con todos ustedes y es una palabra de parte del cielo para todos nosotros. En el día de hoy traigo Lucas 4, 18, y dice El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esta fue la palabra que daba apertura al ministerio de Jesús. Él venía a hacer todas estas cosas y de hecho lo hizo. Y yo creo que tal cual como Él lo hizo nosotros, cada uno de nosotros estamos llamados a hacerlo. Tú y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra y con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestras acciones debemos tener sanidad, consuelos, libertad. Siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que necesita una palabra de parte del cielo. Así que ten Lucas 4, 18 toda esta semana en tu corazón. Si te gustó este video por favor compártelo, no olvides suscribirte a Guillo Colombia, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo lado. Y nada, que Dios te bendiga y un abrazo gigante. Y nada, que Dios te bendiga y un abrazo gigante.